Gracias. Gracias. Sí, sí, estamos mal. La Libertadores ahora es el campeonato brasileño, ¿eh? Sí, está matando todo, solo River está vivo todavía. México no participa de la Copa Libertadores, ¿no? Creo que no. No, 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 hay una Copa de campeones de CONCACAF y ahí participan en los clubes mexicanos. Sí, los mexicanos son muy importantes, vamos a jugar con los gringos arriba, ¿eh? No se misturo con los... Yo solo doy la información. La última vez que jugaron, perdieron. Creo que nunca ganaron la Copa Libertadores, ¿no? No. No, no, no. El doctor Quintana recuerda que Palmeiras está goleando. Está 5 a 0, creo, 5 a 6 a 0. Pero ayer, el Colo Colo de Chile tenía ganado la primera partida en Santiago por 2 a 0 del Internacional. Y ayer salió ganando 1 a 0 y perdió 4 a 1. 4 a 1, sí. Muy lamentable. Sí, claro que el árbitro, árbitro, como se llama, el juiz, estaba con nosotros, pero está bien. Y eso hace parte del juego. Sí, 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 sí. Ya vendrán tiempos mejores. Sí, sí, sí. Wow, ya estamos con 140... Doctor Juan Luis, si usted lo autoriza, yo creo que ya estamos para iniciar. Ah, por favor, adelante, señor Leo, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a una sesión más de la Universidad FLAN, una sesión más de los miércoles de FLAN, de la docencia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. En esta ocasión, iniciamos el módulo de columna vertebral y queremos aprovechar dicho módulo para dar algunas informaciones respecto a la propia Universidad FLAN. Queremos decirles que va a estarse publicando en esta semana los requisitos para la graduación de los fellow de la Universidad FLAN, que va a ser en el clan de Miami en noviembre de este año. Además, dichos requisitos van a ser enviados a cada una de sus sociedades, puesto que es a través de las sociedades que se envía la solicitud de graduación o de postulación a fellow de la FLAN. Bueno, sin más, le pedimos al nuestro señor presidente del comité de docencia de la FLAN, el doctor Juan Luis Gómez Amador, que por favor nos haga la introducción de la presentación. Muchas gracias, doctor Barrios. En primer lugar, quisiera ceder la palabra al doctor José Antonio Soriano para que nos dirija unas palabras en la inauguración de este nuevo módulo de cirugía de columna. Hola a todos. Buenas noches. Un placer estar con ustedes, con este proyecto que se ha vuelto al corazón de la FLAN, nuestro proyecto más importante, educar para el beneficio de la humanidad. Y en esta ocasión, recordarles que en noviembre vamos a celebrar el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía. Contamos con ustedes, con su asistencia. Va a haber cuestiones muy importantes que les iremos dando a conocer. Y también avisarles que ya tenemos, como les había prometido, pactado y estamos en la tramitología, un aval para la Universidad FLAN, una universidad mexicana, que es la Universidad Anáhuac, una de las cinco universidades más importantes de México. Entonces, eso tiene una relevancia vital, porque primero es dar cumplimiento a nuestra promesa inicial, y segundo es dar un aval curricular a lo que estamos haciendo acá en términos de conocimiento. Sin más ni más, cedo la palabra nuevamente a nuestro presidente del Comité de Docencia, el doctor Juan Luis Gómez Amador, para que dé introducción a todo el programa del día de hoy. Gracias, doctor Borba. Si me permiten, quisiera escuchar al doctor Luis Borba. No, yo estoy acá para aprender solo, no tengo que hablar nada. Muchísimas gracias por este programa que es fantástico, que cada día mejor, todos los miércoles, la gente de Latinoamérica, y principalmente también en el YouTube después, mucha gente que asiste las charlas. Gracias, Juanito, gracias, José Antonio, gracias por estar acá. Muy bien. Sin duda, uno de los tópicos más importantes en neurocirugía en la actualidad es la cirugía de columna, y es por ello que, obviamente, la Universidad de Frank no podía permanecer ajeno a este hecho real, y para ello le hemos comisionado al profesor Luis Miguel Duchén, nos ha dado favor de coordinar una serie de charlas con tópicos específicos de cirugía de columna, de la cual estoy seguro y vamos a aprender todos muchísimo. Adelante, profesor Luis Miguel Duchén Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un honor ser parte de este equipo, porque somos un equipo, y también un honor ser presidente del capítulo de columna vertebral, porque me ha permitido trabajar por la flanque, y en respuesta a todo el apoyo que hemos recibido durante todo este tiempo, hemos puesto en consideración suya un programa muy, muy interesante, y este programa empieza el día de hoy con un tópico muy, muy importante. Vamos a hablar del manejo quirúrgico de la hernia de disco lumbar, y vamos a tener a dos estrellas en esos tópicos. Los demás módulos van a tener temas también importantes, el manejo de la hernia de disco cervical, la mielopatía cervical, vamos a hablar de trauma, tumores, es decir, vamos a abarcar todo lo que un neurocirujano tiene que conocer básicamente en columna para que pueda luego generar quizás la curiosidad de introducirse en este maravilloso mundo de la cirugía de columna, así como ya nos han introducido en la base de cráneo, los tumores, y otras áreas como vascular. Este día vamos a tener a dos exponentes. El primero de ellos, bueno, vamos a tener a dos grandes colegas. Presento primero al doctor José Antonio Soriano, todos lo conocemos como presidente de la FLAN, es presidente electo de la SILACO, presidente electo del Consejo Americano de Cirugía Neurológica, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. También vamos a tener la presencia del doctor Enrique Osorio. El doctor Enrique Osorio fue presidente del Congreso de la World Federation of Neurosurgical Society, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, vicepresidente de la World Federation of Neurosurgical Society, Spine Committee, y jefe de Neurosurugía de los Cobos Medical Center y profesor asociado de la Universidad del Bosque. En primera instancia, el doctor Osorio nos va a hablar sobre los abordajes endoscópicos. Posteriormente, el doctor Soriano nos hablará sobre el abordaje tubular microscópico, para luego entrar en un tiempo de debate, de conversación, de controversia, que es lo que enriquece y le da sabor a este tipo de sesión. Así que vamos a empezar con el doctor Osorio, a quien deseo la palestra y le agradezco encarecidamente el permitirnos compartir su experiencia. Doctor Osorio, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Luis. Y un saludo para todos los colegas de la FLANC que están aquí presentes. Y es un gran gusto para mí poder compartir con ustedes, poder partidiar, iba a decir en portugués, pero compartir con todos algunas experiencias en esta área. Y en este programa de la Universidad de la FLANC que es tan importante. Así es de que es un gusto. Voy a compartir mi pantalla y empezamos a hablar de este tema que sería el tema del manejo actual de la hernia discal lumbar y que como hoy en día estamos abordando este problema de la hernia discal. Bueno, yo trabajo en equipo, esta parte del manejo con abordajes endoscópicos. Tenemos un equipo ya hace más de 20 años con los doctores. A ver si esto me deja, no me deja, no me deja girar, no me deja pasar la diapositiva. A ver si aquí me va a permitir, perdón. Póndalo en modo presentación, estimado doctor. Ya, ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, tenemos un equipo desde hace más de 20 años con los doctores Jorge Ramírez y José Rujeles. No tenemos, no tengo ningún impedimento, ninguna cosa especial. Las indicaciones son realmente pues para la hernia discal extruida o la hernia discal protruida. Pero también cuando hay el abordaje endoscópico con estenosis de los forámenes, del foramen y de los recesos laterales, cuando hay fibrosis epidural, osteofitosis o cuando hay una listesis estable. Tenemos tres abordajes fundamentales para esto. El posterolateral que puede ser uno unilateral o bilateral o el abordaje extremolateral y el abordaje interlaminar. Con esos tres abordajes podemos hacerlo y siempre lo hacemos bajo anestesia local controlada con sedación y tenemos el primer abordaje que es el abordaje posterolateral con una entrada entre 8 y 12 centímetros aproximadamente dependiendo de la persona. Siempre entramos al disco inicialmente. Allí logramos colocar, en ocasiones hacemos prueba discogénica para saber si ese disco que está herniado puede realmente estar siendo el causante del dolor cuando hay uno o más discos que están comprometidos. Y en el disco comprometido en donde vamos a hacer la cirugía endoscópica, introducimos índigo carmín para marcar el disco de un color azul que nos permite diferenciar muy bien las estructuras con las estructuras vecinas. Una parte muy importante es tener en cuenta el triángulo de seguridad de Cambin. Este triángulo de seguridad nos muestra en la parte central está el disco, pero en la parte superior estamos observando la raíz que está, la raíz emergente y en la parte inferior estamos observando la parte superior, pues vemos el saco dural y en la parte inferior el platillo de la vértebra inferior. Esa es la seguridad. Inicialmente durante muchos años utilizamos el láser y el láser lo dejamos de utilizar y utilizamos la radiofrecuencia desde hace unos 8 o 10 años por los costos, pero igualmente se usa hoy en día en muchas partes el láser, es el neodymium jack laser y lo usamos para quitar los tejidos blandos alrededor del disco para realizar una anulotomía del disco. Para realizar, después de que está la anulotomía hecha con el láser, podemos penetrar ya al interior del disco, hacer una disectomía con una pinza caimán para retirar el disco y vamos progresivamente, con el láser también podemos abrir el foramen. También utilizamos varios instrumentos a través del endoscopio, un gancho, vemos cómo liberamos la raíz, liberamos la raíz quitando fragmentos o utilizamos curetas también o fresas de alta velocidad. Entonces utilizamos múltiples elementos para poder realizar la disectomía. También ahora les muestro con radiofrecuencia el mismo procedimiento. Igual la radiofrecuencia nos permite hacer una coagulación en los tejidos circundantes. Podemos hacer entonces también la anulotomía y resecar, ir haciendo la resección del disco utilizando los diferentes instrumentos de ganchos, utilizando las pinzas grasper y realizando la disectomía progresivamente hasta poder, en este caso, utilizando una fresa de alta velocidad para ampliar el foramen, hacer una foraminoplastia y finalmente, pues hacer un sellamiento también. Hacemos una contracción del disco al terminar. Entonces es un procedimiento bajo anestesia local controlada y este es un ejemplo, por ejemplo, de esta hernia discal posterolateral del lado derecho y este es el control posoperatorio. Aquí tenemos en nuestra experiencia, le puedo mostrar, 2,987 pacientes entre el año 96 y el 2020. Bajo anestesia local, el paciente se va para su casa. 3 horas o 4 horas después, les hacemos un seguimiento con la escala de MACNAV, con la escala visual análoga y la escala de Oswestri y tenemos un seguimiento en promedio de 10 años en estos pacientes. Los resultados son, de acuerdo a los criterios de MACNAV, modificados, tenemos unos resultados óptimos en el 72% de los casos. Buenos, se llama en inglés regular, pero son buenos, pero no son mayores del control del dolor mayor del 50% y malos resultados en 14% de los casos. De acuerdo con la escala de Oswestri, tenemos unos excelentes y buenos resultados en el 48% de los casos, mejoran en el 40% de los casos, malos resultados en 8%, peor en el 4% y hemos tenido que realizar cirugía abierta en el 5% de los casos. Con relación a la escala visual análoga, en promedio en el posoperatorio los pacientes tenían 8 sobre 10 y en el posoperatorio 2 sobre 10. Las complicaciones que hemos tenido son del 2.44% de los casos, la mayoría de ellos por radiculitis, por química, disitis química, y esto fundamentalmente ha sido, lo tuvimos más en los casos con láser, porque con el láser se produce más calor aún y eso causa una mayor radiculitis. También tuvimos trastornos motores en el 18% de los casos, transitorios y disitis bacteriana en 6 casos. Estas, cuando tenemos hernias posterolaterales y hernias migradas, en el 5S1 utilizamos el abordaje interlaminar. Este abordaje interlaminar se facilita en el 5S1, puesto que la ventana interlaminar es amplia y permite la entrada fácil del endoscopio a través de esta ventana para realizar una disectomía translaminar, interlaminar, por vía interlaminar. Entonces, el abordaje simplemente justo para mediano, a un centímetro, fue descrito por Anthony, por The Anthony, en el año 1996 y se realiza prácticamente como una microdisectomía, pero con un abordaje endoscópico y inicialmente ingresamos, como se ve con el endoscopio, tenemos el ligamento amarillo, el cual simplemente cele sus fibras, que son verticales, se disecan, no se cortan, se disecan y a través de ellas pues ya podemos introducir el endoscopio y poder entrar al espacio epidural y observar aquí la ya se ha abierto el anillo y se estamos extrayendo el disco herniado lentamente girando la pinza grasper para ir retirando los fragmentos del disco, aquí vamos viendo cómo se va realizando esa disectomía progresivamente en forma lenta y vamos sacando los fragmentos hasta que podamos ver completamente la raíz libre y aquí estamos retirando el último fragmento con un gancho y ya tenemos la raíz libre y podemos concluir la cirugía. Este es un ejemplo en el preoperatorio, entonces pueden ver la hernia extruida posterolateral del lado derecho en el preoperatorio y en el posoperatorio de ese paciente. Aquí tenemos otros ejemplos de estas hernias también en el 5S1 extruidas, fragmentos extruidos como en este caso y el control posoperatorio a la derecha tanto en la toma axial como en la toma sagital. Este es un caso muy interesante, este es un caso de un pesista colombiano que tenía dolor lumbar irradiado hacia el miembro inferior derecho, muy importante y tenía en la resonancia esta hernia discal en el 4L5, una hernia central y posterolateral y en el 5S1 tenía una hernia protruida central como se puede observar. Este paciente lo operamos con el doctor Jorge Ramírez y se le hizo una prueba discogénica que siempre hacemos, inyectamos medio de contraste, hacemos la discografía pero lo más importante es la prueba discogénica, la respuesta que dice el paciente que presenta al inyectar el medio de contraste y la prueba fue negativa porque tenía una en la escala visual análoga 2 sobre 10 de dolor y no era similar al dolor que tenía antes consideramos una prueba positiva cuando es mayor de 6 sobre 10 y reproduce el dolor que el paciente presenta en el preoperatorio. Entonces hicimos la disectomía endoscópica en el 4L5 como se puede observar aquí y hicimos una risotomía facetaria con radiofrecuencia. Este es el paciente en el momento del posoperatorio inmediato esto estamos en el día 14 de diciembre del 2015 este es el Oscar Figueroa y después en esto es exactamente en Río en 2016 apenas 7 8 meses después fue la medalla de oro de pesas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En total los resultados con esta técnica tenemos para según el seguimiento con la escala de Osvestri tenemos excelente y buenos resultados con el 80% de los casos tenemos mejorado 14% malos resultados en 6% que han requerido ser reoperados y en el preoperatorio en la escala visual anártóloga un promedio de 8 sobre 10 y en el posoperatorio de 3 sobre 10 las complicaciones con este abordaje y pues estesia transitoria en 17 pacientes radiculitis transitoria en 14 pacientes no ha habido infección no ha habido fístula de líquido cefalorraquidio este abordaje extraforaminal es el abordaje para hernias extraforaminales y nosotros utilizamos la técnica de Gun Choi que es ir directamente a el fragmento extraforaminal a realizar la fragmentectomía no vamos a realizar una disectomía total ni mucho menos sino solamente la fragmentectomía y liberar el nervio el nervio a la raíz comprometida las otras técnicas que se describieron antes que escribió Anthony Jung y todo esto era entrar al disco hacer una resección del disco de adentro hacia afuera pero es mejor ir directamente al fragmento y esta técnica se utiliza simplemente con un abordaje entre 5 y 7 y 8 centímetros de la línea media ir directamente al fragmento aquí tenemos este caso con esta hernia extraforaminal y foraminal aquí y este es el video en pacientes con extraforaminal extrudida esta caminación un extraforaminal puede hacer este caso la incisión será aproximadamente 4 a 6 centímetros de la mitad introduciendo la espinal con más de 45 grados de angulación en este tercer caso un extraforaminal approach was used to treat an extraforaminal herniation el fragmento big enough not to be able to pass through the 4.1 mil 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 working channel so the endoscope was withdrawn with the fragment bien esta técnica endoscópica realmente comparada con las otras técnicas ha demostrado ser realmente muy muy eficiente y causa menos problemas es la que menos problemas causa de dolores radiculares posoperatorios o de radiculitis de dolor neuropático porque no hay que lidiar de forma importante con el con la raíz con el ganglio de la raíz dorsal que es el que produce el dolor neuropático posoperatorio muy difícil de tratar y además pues el abordaje es un abordaje muy pequeño transmuscular que no produce realmente problemas y que para el paciente el posoperatorio es sumamente favorable en 51 pacientes entre el 2009 y el 2020 tenemos con esta técnica excelentes resultados en 41 buenos resultados en 9 y solamente uno con malos resultados no hemos tenido complicaciones con esta técnica y pues hemos publicado nuestras nuestros resultados en varias partes en este en este en este libro de Sammy Essentials en Neurosurgery en el año 2014 hemos publicado también en el 2014 en este libro de la Federación Mundial de Neurocirugía de la de del capítulo de columna también nuestros resultados con esta técnica también en otras varias revistas la revista columna columna en este libro también del año 2018 de de Minimia Invasive Spinal Surgery etcétera y hoy en día contamos también con un endoscopio aún mayor como este endoscopio que tiene ya 6.2 milímetros de área de trabajo lo cual hace una mejor visualización y mejor ambiente de trabajo que nos ayuda aún mucho más sobre todo para las lesión para la técnica interlaminar quiero mostrar rápidamente las comparaciones que se han hecho en diferentes trabajos de disectomía normal comparada con la disectomía endoscópica este trabajo de Cochrane nos muestra en el 2014 pues en general concluyen que la la disectomía endoscópica tiene ventajas potenciales con respecto al bajo riesgo de infecciones de la herida del tracto urinario y a una estancia en el hospital pues desde luego menor este metanálisis realizado en 2006 que muestra también la comparación entre disectomía endoscópica versus la disectomía abierta también pues muestra un metanálisis bien interesante con nueve estudios en fin que concluyen finalmente que desde la existencia desde los desarrollos de la cirugía endoscópica se han visto como suficientes y seguros como un suplemento y una alternativa a la disectomía abierta en este estudio que mostramos aquí del año 2017 concluyen que la corta estancia en el hospital el tipo de anestesia usado son elementos para elegir ellos concluyen la disectomía endoscópica en este este es un estudio muy muy importante muy grande que se realiza en el 2020 y tiene 27 estudios son 11 11 11 11 estudios controlados randomizados 7 estudios no random prospectivos 9 estudios retrospectivos y concluyen que la disectomía endoscópica es superior en las medidas de resultados posoperatorios como la escala de la duración de la cirugía las complicaciones en general la longitud o la cantidad de estancia hospitalaria y no es inferior en otras medidas analizadas concluyen que la cirugía endoscópica discal tiene un potencial para tomar el lugar de la micro disectomía como el gol estándar en el cuidado y en el manejo de la hernia discal lumbar en conclusión quiero decirles que pues la endoscopia en esta enfermedad degenerativa lumbar es un es una cirugía que se realiza bajo anestesia local es una cirugía ambulatoria produce menos daños diatrogénicos en el posoperatorio y en el dolor posoperatorio no tiene mayores complicaciones tiene unos resultados muy satisfactorios el paciente se recupera muy rápidamente al trabajo tiene costos comparativos a la larga más reducidos porque inicialmente es más costoso porque hay que invertir en el en los costos de todo el equipo de endoscopia y tal y pues tiene también pues una curva de aprendizaje que es un poco más larga que es más larga y tiene pues en realidad un gran futuro muchas gracias muchísimas gracias doctor Osorio inmediatamente damos paso al doctor José Antonio Soriano con la siguiente ponencia por favor doctor Soriano el escenario se ve todo se escucha bien si perfectamente me alegro bueno yo voy a hablar de la de otra parte de del tratamiento de cirugía tubular microquirúrgica todos sabemos que hay muchas formas de pelar una manzana y de desquebrajar una galleta pero le voy a dar un enfoque pensando que hay muchos jóvenes acá y muchos estudiantes le voy a dar un enfoque muy metódico y a la vez comparativo contra las técnicas endoscópicas que creo que es muy importante para disipar la sensación de que son dos técnicas que se pelean o que son la maravilla o que una es mejor que la otra etcétera perdón no sé cómo quitar esto de acá perdón no tengo ningún conflicto de interés en el tema afortunadamente y una cosa importantísima es pensar que en el proceso de toma de decisiones sigue siendo la clínica la piedra angular eso es básico muy muy importante y que las indicaciones para las hernes discales lumbares deberían de ser deberían porque a veces no es así lamentablemente sobre todo cuando se usa o se abusa mucho de una técnica deberían de ser las mismas y esas son en la literatura en la medicina basana evidencia síndromes de caudequina déficit neurológico severo por la radiculopatía dolor con déficit neurológico leve o moderado pero sin mejoría en un lapso aproximado de tiempo dolor radicular incoercible con tratamiento farmacológico y dolor radicular moderado cuando la voluntad del paciente así lo lo indica este es un esquema que yo uso en el consultorio para la toma de decisiones usualmente cuando hablamos de abordajes tubulares microquirúrgicos prácticamente estamos hablando de hernias no contenidas o sea donde el ligamento anular está totalmente roto por lo tanto estamos hablando de protrusiones con el ligamento roto de extrusiones de migraciones y de secuestros donde hay dolor radicular que amerita una descompresión directa ese es el foco principal y obviamente el foco muchas veces el foco un foco importante para hernias contenidas con dolor radicular es usado por los accesos endoscópicos y en eso hay que diferenciar mucho lo que quiero decir es que con la endoscopía en algunos grupos se operan demasiadas hernias contenidas y eso lo quiero enfatizar acá usualmente el tratamiento debe de ser para hernias no contenidas y una parte importante del análisis desde el punto de vista de la evidencia es no caer no caer en una situación donde rechazamos lo que no conocemos porque ni lo hacemos ni tampoco defender a ultranza lo único que sabemos hacer y esto pasa a menudo y eso es lo que ocasiona que endoscopistas estén discutiendo permanentemente con microcirujanos y con cirujanos abiertos muchas veces a la hora que les pregunto si han estado en el escenario pues simplemente no han estado por lo tanto su evidencia no es buena si no has estado en el tema específico no puedes dar una opinión tan contundente la medicina basada en evidencia tiene esas fallas entonces ahora me voy a enfocar en lo que son los abordajes tubulares microcirúrgicos siguen la doctrina hipocrática y los principios de Halstead tratando de prevenir el daño riatrogénico que pueden producir el despegamiento muscular tan severo que ocurre con las técnicas abiertas sin embargo tratándose de hernias de disco hay que decirlo que estar comparando accesos de 10 milímetros contra 12 contra 14 contra Caspar la verdad que si nos ponemos a pensar estamos hablando de milímetros y por eso muchos de los artículos que revisamos no muestran una gran diferencia como para otras técnicas más más complejas o más grandes o más sofisticadas podemos usar a través de los tubos microscopios endoscopios o lupas pero yo voy a hablar de técnica microcirúrgica los accesos abiertos tienen la desventaja de lesionar los músculos tan severamente generalmente excediendo lo necesario para lo que queremos hacer y logrando al final una desinserción y una retracción y una isquemia por la compresión de los retractores que culminen una atrofia muscular y sobre todo una pérdida del valor biomecánico de esos músculos que son tan importantes y allí los accesos tubulares pueden usarse de manera extramuscular intermuscular o transmuscular con una separación basada en dilatación progresiva y limitada al mínimo necesario para llegar al blanco quirúrgico tratando de limitar el daño muscular se requiere una curva de aprendizaje y la capacidad de mover los instrumentos desde la superficie del paciente que básicamente son los mismos instrumentos que se usan en cirugía abierta dos manos el mismo drill del Maida los mismos aspiradores etcétera etcétera y aquí debemos de notar que los neurocirujanos tenemos durante nuestro entrenamiento mucho contacto con el microscopio mientras que los ortopedistas en general tienden mucho contacto con los artroscopios o con los endoscopios de ahí se deriva que si hacemos un balance muchísimos de los endoscopistas son predominantemente ortopedistas mientras que muchísimos de los microcirujanos somos neurocirujanos y esa es la respuesta las curvas de aprendizaje para este tipo de técnicas dependen de la repetición metódica de tareas en mi grupo fue de aproximadamente 15 casos y otra cosa importante es tener clara la definición de lo que estamos haciendo y no confundirnos cuando estamos hablando de disectomía tubular microcirúrgica básicamente estamos hablando de utilización de tubos y el auxilio de un microscopio como herramienta de iluminación y magnificación del campo hay diferentes técnicas para introducir un tubo originalmente lo hacemos a través de un clavo de Kirchner pero por la posibilidad de impulsar el clavo de manera ciega contra las estructuras neurológicas hoy preferimos una disección o una dilatación progresiva de las fibras con el propio tubo eso funciona mucho mejor la planeación quirúrgica depende de la localización de la herniación hay toda una clasificación de la norteamérica en Spain Society no más para recordar donde las hernias pueden ser desde el punto de vista coronal centrales laterales foraminales o extraforaminales y desde el punto de vista cráneo caudal pueden tener migración caudal o migración rostral entonces las disectomías tubulares microcirúrgicas predominantemente se originaron para hacer accesos tradicionalmente interlaminares como este lo clásico una hernia llegas con el tubo aquí se ve perfecto en esta imagen con una una tomografía transoperatorio la ventana que podemos lograr etcétera eso todos lo sabemos un abordaje interlaminar clásico sin embargo también podemos hacer otros accesos complejos dependiendo de la localización de la hernia simplemente la idea es enfocar el punto de la hernia este es un paciente en donde pinté la abertura solo para mostrar en donde estaba el disco y el disco correspondía completamente a la lámina y por lo tanto si lo entrábamos por acá teníamos que quitar todo este pedazo de lámina con riesgos de inestabilizar y si entramos por acá tenemos que quitar otro pedazote que puede romper la par entonces estamos atrapados al final este es el caso vean la la migración craneal completamente a la altura del pedículo y después esta es la planeación que hacemos con los tubos con la simple finalidad de a través de un enfoque directo donde está el problema abrir exclusivamente la lámina y hacer un keyhole literal ese es el concepto y por ahí podemos llegar directo hasta donde queremos sin necesidad de hacer una laminectomía tradicional como pueden ver acá podemos sacar los fragmentos etcétera y el final es no resecar los ligamentos no resecar más allá de lo que necesitamos preservar la musculatura y lograr los resultados clínicos que al final eso es lo que estamos persiguiendo y aquí pueden ver en esta imagen final el pequeño hoyo en la lámina a través del cual podemos resecar un disco de esas características sin necesidad de hacer una lámina ginectomía amplia disminuyendo con esto evidentemente el riesgo de generar inestabilidad también podemos hacer accesos transforaminales y extraforaminales podemos ir lateral esta es otra imagen del OAR de tomorragia transoperatoria simplemente para que vean donde podemos enfocar el tubo y este es un caso de una hernia completamente lateral y también foraminal donde podemos ir con el tubo por afuera como pueden ver ahí a diferentes distancias de la línea media simplemente para enfocar desde afuera la localización de la hernia de disco como pueden ver acá y lograr este acceso sin necesidad de meternos al espacio interlaminar y aquí tienen unas imágenes unas imágenes también transoperatorias del OAR simplemente para que vean la posición del tubo completamente por fuera del músculo ileocostalis directamente en el foramen y que nos permite trabajar esta compresión radicular que se ve aquí muy clara en un paciente con sintomatología como pueden ver acá para hernias extraforaminales el abordaje cambia vean que el tubo se enfoca en el tercio lateral de las facetas para resecar la parte lateral de las mismas y lograr la resección y la ampliación del foramen y la descompresión de ese foramen en particular este es un pequeño video que puede ser muy útil para ver todo lo que les acabo de mencionar este es un paciente con una hernia completamente extraforaminal un farlateral dis aquí aquí tenemos ya el tubo el tubo lo enfocamos localizando la unión del pedículo con la faceta inferior porque eso corresponde perfectamente a la parte inferior del triángulo de cambio donde va a estar el disco en la parte más lateral y con una orientación que va de medial a lateral porque esos discos están completamente laterales drillamos un poco en parte del pedículo y de la faceta una cosa mínima resecamos el ligamento intertransverso vean acá está y después ya tenemos aquí la raíz nerviosa completa con su ganglio y aquí está en la posición del disco esta es la faceta lateral esta es la raíz este es el proceso transverso con el pedículo y vean que aquí está el ganglio y abajo del ganglio como ya se veía en el estudio está el pedazo de disco simplemente lo extraemos con técnica micro quirúrgica tratando de manipular lo menos posible y al final logramos resecar todo ese pedazo de disco que estaba siendo la causa del cuadro clínico en este caso varios fragmentos al terminar vean que tenemos prácticamente no sangrado preservación de la musculatura etcétera y eso es lo que pregonamos con los accesos tubulares y en un momento dado también podemos entrar a través del pedículo como en este caso ven la localización del disco completamente a la altura del pedículo entonces decidimos hacer por dentro del pedículo un hoyo al pedículo para llegar a este disco sin necesidad de tocar las láminas de los ligamentos clavo y tratando de evitar inestabilidad la disectomía o los tubos los accesos tubulares también permiten cirugías de revisión a través de un tubo podemos hacer suturas bien y aplicar sustancias sellantes y demás y eso puede ser complicado a través de un endoscopio a través de un tubo podemos colocar implantes como el barriquei que en la literatura están aprobados como implantes que pueden reducir drásticamente la posibilidad de recurrencias que es uno de los problemas fundamentales de la actualidad cuando hablamos de hernias de disco hay una recurrencia tan frecuente de hernias de disco que se ha vuelto un verdadero problema en los mejores casos el 14% de los pacientes con hernia de disco van a recurrir hagas lo que hagas y por eso es importante encontrar una solución porque eso cuesta dinero cuesta otras las recuperaciones etcétera también podemos hacer casos complejos coronaciones masivas o hernias calcificadas etcétera vean este caso es una hernia L3-4 con migración craneal bastante importante una hernia dura y sobre todo aquí lo importante es que vean que el saco dural está abrazando toda la hernia porque es una hernia muy central esa es una hernia bastante bastante compleja si entramos por acá es evidente que vamos a tener que quitar toda la faceta y además vamos a tener el saco dural aquí entre nosotros y la manipulación puede ser riesgosa esto azul son las raíces nerviosas desplazadas hacia atrás en un estudio tomográfico una reconstrucción diríamos que acá está la hernia y si lo vemos desde el punto de vista de las láminas esto implicaría esto es la hernia implicaría ser una ventana en la lámina tan grande que tendríamos que quitar toda la faceta literal y toda la lámina y quedaríamos con la par probablemente fracturada entonces eso es lo tradicional pero aquí pintado en un modelo sería esto que es lo que hacemos es lo que propone la cirugía tradicional sin embargo hay otras opciones importantes que los tubos nos permiten como ir simplemente a la par como ven acá en este círculo y eso nos nos permite un acceso oblicuo de 45 grados o más para ver el saco dural desde una perspectiva más adecuada que desde atrás como pueden ver aquí en estas imágenes resecamos una parte de la par aquí lo tienen y entonces vamos a tener control del disco por la parte de afuera como se hace en la endoscopia pero también control de la parte craneal del hombro de la raíz de salida aquí y entonces colocamos el tubo y por ahí podemos tener una solución con un escenario como este en vez de quitar toda la lámina en vez de tener el riesgo de inestabilizar por una ruptura de la faceta podemos tener otras variedades de accesos como pueden ver aquí en estas flechas completamente como quitamos una parte de la par y por ahí pudimos resecar este disco este con mayores posibilidades de éxito para el paciente este es un video de lo mismo simplemente para mostrar el escenario durante el quirófano y la vista que estamos teniendo completamente lateral que nos permite desplazar la dura en menor grado y por lo tanto tener menos riesgos de lesionar las estructuras neurales o de desgarrar la dura que también puede ser un problema durante la cirugía de Ardenesca era un disco bastante duro con una fractura de limbus es decir con un pedazo de lemplate ahí incluido como pueden ver difícil de manipular y que hubiera sido sumamente complejo quitarlo por atrás al final ahí tienen el saco dural de la raíz de paso etcétera entonces y obviamente lo que nos importa al final son los resultados clínicos este es el paciente inmediatamente después de la cirugía porque ahora las anestesias son muy superficiales de manera que nos permitan un monitoreo neurofisiológico adecuado entonces regresando al esquema de la Norteamérica en Spain Society yo puedo decir que los accesos tubulares microcirúrgicos son muy versátiles especialmente para los neurocirujanos que tenemos mucho contacto con el microscopio nos permiten una visión 3D una curva de aprendizaje relativamente corta el uso de las dos manos el acceso directo a cualquier localización y cualquier grado de patología fiscal incluyendo casos complejos con menor estrés para los pacientes por el uso de anestesia general y monitoreo transoperatorio y las desventajas son que la curva de aprendizaje si tiene una relación con la familiaridad con el microscopio que es más común entre neurocirujanos se requiere un microscopio quirúrgico que implica una inversión importante todos sabemos que muchos hospitales especialmente de países de bajos o medianos recursos no tienen microscopio quirúrgico y se requiere un ser de instrumentos especializados largos curvos etcétera y a veces el enfoque visual puede ser difícil y ahí sí probablemente para algunos casos la endoscopía tenga alguna ventaja la medicina basada en evidencia tiene la desventaja de que uno la puede mirar desde el lado que a uno le conviene uno puede encontrar lo que uno quiera en la literatura este estudio comparativo entre endoscopía percutánea lumbar y disectomía micro quirúrgica usando tubos concluyó que los desenlaces eran absolutamente comparables que no había diferencia este otro estudio comparando disectomía tubular versus micro disectomía convencional concluyó que no hay diferencias clínicamente significativas entre los grupos este otro estudio comparando endoscopía asistiendo accesos tubulares y micro quirúrgica así como disectomías endoscópicas concluyó algo muy claro y que todos sabemos y eso sí tiene mucha relevancia las hernias recurrentes son mucho más frecuentes en la disectomía endoscópica en todos los estudios en este caso fue 3% contra 7% en las endoscopías este otro estudio comparando micro disectomía versus abierta concluyó que hay una diferencia significativa a favor de los excesos micro quirúrgicos en cuanto a consumo de opiachos y estancia hospitalaria pero no hay nada en relación al seguimiento de largo plazo no hay diferencias la curva de aprendizaje en este artículo fue aproximadamente igual a los 15 casos este metanálisis es muy importante donde se concluyó a través de un resultado del análisis de toda la literatura existente se concluyó que las tasas de éxito clínicas inmediatas son mejores en la endoscopía que la tasa de complicaciones es aproximada entre la endoscopía y los abordajes micro micro quirúrgicos muy parecidos pero las tasas de reoperación definitivamente cuando se analizan tasas de reoperación entre todos los procedimientos que se analizaron vean que la endoscopía está dentro de los peores lugares mientras que la micro disectomía está dentro de los mejores lugares y no estoy hablando de micro disectomía a través de un tubo sino del procedimiento micro quirúrgico en sí este grupo de San Jolí que son los que más operan endoscopía en el mundo probablemente hicieron un estudio de 10 mil 228 casos en donde encontraron 4% de casos fallidos que se tuvieron que operar le llamaron casos fallidos aquellos que se tuvieron que operar antes de la sexta semana después de la cirugía primaria si ven es un número bastante fuerte porque esto nada más habla de los que se operan antes de la sexta semana pero muchos otros recurren después de la sexta semana entonces es una cosa importante después ellos también concluyeron que los mejores casos para endoscopía son foraminales extraforaminales y hernias que están en el hombro pero que los casos con hernias centrales y las migraciones y los secuestros especialmente los de carácter caudal no son tan buenos para hacerlos endoscópicamente por sus resultados regulares hay una posibilidad de desgarrar la dura madre con la endoscopía en cuyo caso este grupo siempre los manejó de manera abierta nosotros a través de un tubo podemos reparar la dura sin problemas o podemos dar la solución a la situación sin necesidad de transformarlo en abierto y lamentablemente muchos de esos casos de desgarros rurales tuvieron un mal pronóstico o sea hubo una lesión de raíces las conclusiones por lo tanto son que los accesos tubulares microcirúrgicos son técnicamente útiles cuando el objetivo es lograr una descompresión neurológica su fundamento está en el respeto máximo de las estructuras paravertebrales previniendo síntomas clínicas derivados del daño a la inestabilidad iatrogénica vale la pena mencionar que en un artículo reciente de Kylie Wandrowski en colaboradores hubo un porcentaje del 21% de pacientes posendoscopía con radiculitis severas y disestesias y eso es un porcentaje que hay que tomar en cuenta cosa que no ocurre con los abordajes microcirúrgicos la técnica es reproducible con curvas de aprendizaje relativamente cortas cuando se aprende de una manera metódica los resultados clínicos son bastante comparables inclusive con la microdisectomía no necesariamente tubular y con las técnicas endoscópicas pero lo que sí está claro es que tiene menor tasa de recurrencias que con endoscopía entonces no hay grandes diferencias entre las técnicas las curvas de aprendizaje son importantes y eventualmente mi conclusión para llegar llevar a casa mi mensaje es existen diferentes formas de pelar una manzana háganlo como quieran pero háganlo bien revisen siempre las indicaciones del procedimiento que sean las correctas porque tenemos que reconocer que hay una sobreuso del endoscopio en gente que no tiene la experiencia que tiene el grupo del doctor Ramérez y el doctor Osorio acá en México muchísima gente mete endoscopios al centro del núcleo pulposo en pacientes con discos negros con hernias apenas protruidas con ligamento anular perfecto es decir contenidas y obviamente los resultados son fatales a la larga entonces se abusa mucho de la endoscopía basado en la facilidad con la que eventualmente se pueden hacer entonces tenemos claro los objetivos del procedimiento hay que tener claro los aspectos técnicos basados en un step by step y seguir una metodología correcta que inicie siempre con una curva de aprendizaje adecuada muchas gracias y espero que esto sea de utilidad para el debate muchas gracias doctor Soriano evidentemente ahora nos toca el debate bueno ya tenemos aquí participaciones vamos a aprovechar de ver los colegios que están levantando la mano y vamos a preguntar doctor Posueros por favor cuál es su consulta hola buenas noches enrique buenas noches jose antonio magníficas charlas la verdad es que lo que decía jose antonio es un tal vez recalcarlo es un punto bien importante o sea perrar una manzana se puede hacer de muchas formas y yo creo que en este tipo de cirugías yo creo que es la comodidad y el expertise que tiene el cirujano para sentirse cómodo con el procedimiento o la técnica que vaya a realizar nosotros aquí en Guatemala básicamente nos hemos desde hace ya algunos años dedicado a la cirugía mínimamente invasiva especialmente adoptamos la tubular por todo lo que José Antonio mencionaba hubo una época aquí que se utilizaba también la endoscopía pero se dejó por X o Y razón y como cosa curiosa que decía José Antonio es que quienes empezaron con la cirugía endoscópica aquí fueron los ortopedistas y por X o Y razón se dejó de hacer entonces un grupo de neurocirujanos aquí en Guatemala nos hemos dedicado a la mínima invasión usando la técnica tubular con buenos resultados y la verdad como dice José Antonio es una técnica bastante bastante eficiente si tiene que ver mucho la pericia el cirujano con cualquier técnica que el cirujano esté haciendo su experiencia su entrenamiento su práctica como afronta las complicaciones etcétera etcétera son puntos bien importantes en todas las técnicas que uno vaya a realizar o que el cirujano quiera realizar quizás solo tal vez algún comentario cuando hay unas hernias centrales algo que a nosotros nos ha ayudado cuando hacemos técnica tubular es hacer el famoso abordaje over the top para ampliar un poco más el espacio que nos permite una retracción un poco mayor de la dura madre y eso nos permite un acceso hacia la línea media bastante bueno y nos permite visualizar mucho mejor el fragmento central y eso nos ha permitido obtener mejores resultados entonces básicamente pues yo los felicito a los dos la verdad es que son dos técnicas muy buenas cada quien es experto en las diferentes técnicas y como decía José Antonio pues hay muchas formas de pelar una manzana y yo considero que el cirujano debe sentirse cómodo con lo que hace y no solo sentirse cómodo sino hacerlo bien muchas gracias puedo responder algo una brutalidad es muy importante es muy importante decir que tanto la endoscopía como los accesos tubulares se diseñaron con el objetivo de no retraer las estructuras neurales porque si no pues haríamos una cirugía convencional entonces ese concepto no quisiera que se lo llevaran ese de pelar más hacia la línea media y retraer más esa no es una buena idea en general ustedes tienen que pensar que cuando se trata una cosa de estas tiene que ir a la patología tratando de no tocar las estructuras neurales ese es el punto más importante actual de lo que se tiene que hacer en este tipo de cirugía no retraer ese es el objetivo adelante Luis o Enrique o si doctor Osorio por favor bueno no en primer lugar yo quiero señalar un aspecto que me parece fundamental no no hay una para esto no solo para las etnias discales sino en general para todas para las demás abordajes que tenemos que hacer para diferentes enfermedades de la columna y también del cráneo no hay cirujanos endoscópicos o microscópicos la endoscopia y la microscopía son elementos elementos que todos los neurocirujanos deberíamos y debemos poder manejar con experticia teniendo una adecuada curva de aprendizaje en muchos casos yo opero pacientes con microscopía unos casos de hernias discales y otros con endoscopía dependiendo del tipo de hernia de su migración de su localización etcétera como ya ya se ha señalado entonces no es que todos los casos tengan que ser operados por una técnica y lo que realmente enriquece el resultado y hace mejores los resultados valga la redundancia es poder tener todos los elementos que pueden incluso mezclarse en muchos casos muchos casos yo utilizo técnica tubular con endoscopio en casos por ejemplo de canales estrechos para llegar hasta el otro lado en lo que ya mencionaron en inglés el over the top entonces el endoscopio es muy útil para poder observar y poder estar uno seguro de que se ha liberado el lado contralateral entonces son son elementos elementos de gran utilidad que unas veces utilizados en forma única y en otros casos en forma complementaria o conjunta son de gran utilidad para dar solución a los problemas que tenemos pero no es solamente con una técnica con un elemento que podemos resolver los problemas de la mejor manera aclarar un punto si no me refiere a retraer generalmente yo hago estas maniobras bajo monitoreo transoperatorio y ahí mi neuróloga asistente me permite ver si efectivamente se está causando un daño y en la mayoría de los casos no hay daño y eso lo que me permite a mí es exponer de mejor manera el disco para retraerlo cuando es un disco central entonces si José Antonio tiene razón no es de retraer las estructuras pero cuando uno tiene todas las modalidades para poder hacer este tipo de maniobras de una manera segura y nos permite tener una mayor comodidad para extraer sobre todo aquellas hernias que son petrificadas o que son demasiado calcificadas y duras de una forma segura entonces yo creo que ahí es como uno puede sentirse más o mejor hizo facilitarse el procedimiento para poder liberar no estaba diciendo que se retraiga de una manera brusca todo esto siempre se hace de una forma controlada bueno respecto a lo que dices no se me permite sensiblemente no todos tenemos la fortuna de tener monitorización transoperatoria normalmente en mi país lo utilizamos para deformidades y grandes tumores no para un año del mismo sin embargo lo que es escato de ambos ponentes y acaban de decirlo es que hay que iluminar las técnicas hay que utilizar la que el paciente requiere no es lo que uno tiene solo a mano lo que uno sabe hacer hay que darle al paciente lo que necesita y precisamente por eso para hacer digamos un pequeño se sube más didáctico doctor Osorio y luego doctor Soriano que ya nos lo dijo claramente pero nuevamente ¿en qué casos utilizarían un acceso microscópico y en qué casos privilegiaría quizás un acceso endoscópico doctor Osorio doctor Soriano ¿en qué casos podríamos darle un poquito más de ventaja a una técnica que ahora? yo creo que los casos endoscópicos son los casos como lo mencioné foraminales extraforaminales ciernes de disco que están contra el hombro de la raíz esos son los casos ideales para endoscopía o que se pueden resolver también con endoscopía las hernias que son duras calcificadas masivas y duras secuestradas con desplazamiento craneal o caudal etcétera no son buenas para no son no son ideales para excesos endoscópicos y eso es como dijo Enrique eso es muy importante saberlo porque todos nosotros hacemos endoscopía y acceso tubular y por eso lo mencioné desde el principio esto la idea era no más que tengan un panorama y generar un poco de debate para que no se quede infártil la idea Enrique adelante por favor si completamente de acuerdo el punto es que hernias que son como ya mencionó José Antonio hernias migradas sobre todo si son en el 4 el 5 pues no tiene un acceso el endoscopio es un endoscopio rígido el endoscopio no puede no podemos llegar a extraer hernias que están migradas en forma importante en el caso del 5 S1 hay un mayor espacio y hoy en día podría en algunas de esas hernias ser recercadas también con con endoscopia y desde luego las extraforaminales como ha mencionado José Antonio y las que están esas hernias son muy lo mismo las que están sobre el hombro son de un acceso muy sencillo muy muy bueno para la endoscopia perfecto doctor Miguel Ángel Andrade desde México por favor saludos a todos muy buena noche desde Guadalajara una felicitación muy importante para el doctor José Antonio Osoriano el doctor Enrique Osorio por su doctor Luis Miguel Duchem por continuar esta iniciativa de la FLAN en la Universidad FLAN respecto al tema de columna una pregunta para el doctor José Antonio Osoriano sobre todo si tiene algún criterio de expertise en relación a la conducta de la disectomía sobre todo hacerla muy conservadora o hacerla muy agresiva si toma consideraciones en relación a la edad tomando en cuenta que algunos pacientes añosos pues el disco ya está muy regenerado y a veces ahí al menos a mí me da la impresión de ser un poco más agresivo pacientes jóvenes probablemente solamente el fragmento migrado que sabemos obviamente que tiene el riesgo también de reherniación si se es un poco menos agresivo y los criterios también que está teniendo en consideración actualmente porque ya veo algunos cosas ahí por supuesto también con el implante de barrique para evitar reherniación muchas gracias en realidad siempre que platico con los colegas y nos ponemos a discutir de cuánto disco quitar créeme lo que es de lo más difícil cuando ya estás adentro del disco ves pedazos de disco y dices me da miedo que esto se va a volver a salir lo que creo es que el porcentaje de recurrencias depende del tamaño del defecto del anillo eso ya está estudiado y también hay muchos estudios comparativos que han comparado disectomías radicales contra fragmentectomías donde en todos los estudios el quitar el fragmento es suficiente la cuestión es que tenemos que encontrar alguna solución para las recurrencias y mientras tanto tenemos que advertirles a los pacientes que hay una posibilidad importante de recurrencias ahora yo ya soy muy enfático con los pacientes porque si no después vienen enojados de que tengo otra arna de disco es la misma lo que tú quieras y en relación a la edad si tú tienes un paciente joven y eres agresivo lo que vas a ocasionar es una hiperlaxitud del espacio un colapso que va a terminar con una distracción de las cápsulas facetarias y dolor facetario vas a favorecer un proceso de inestabilidad pronto los pacientes más rígidos es menos problemático a la hora de la vida real yo te puedo decir yo llego a la hernia de disco abro el ligamento procuro abrirlo de manera siguiendo oblicua siguiendo el sentido de las fibras del ligamento y después meto quito el fragmento y meto la pinza y dos o tres mordidas y si veo que ya no sale nada ahí le paro no sigo porque yo sé que si sigo voy a sacar todo lo que quiera o sea puedo quedarme todo el día y seguir saque saque entonces es como te lo puedo decir con claridad y creo que todos van a estar de acuerdo es como el sentimiento de cada quien es como lo que tú sientas en ese momento con tu experiencia aprovechando la pregunta de Miguel doctor Osorio yo vi que ustedes utilizan radiofrecuencia han notado en experiencia porque hacen la disectomía y utilizan radiofrecuencia intradiscada ¿hay alguna diferencia en la recurrencia precisamente de usar o no la radiofrecuencia en estos procedimientos endoscópicos? pues siempre usamos la radiofrecuencia o anteriormente el láser y tiene dos aspectos uno bueno ya en relación con las reherniaciones está demostrado como lo ha dicho José Antonio si es más grande el orificio que hay en el anillo la probabilidad de reherniación es mucho mayor entonces una de las cosas que hace la radiofrecuencia es que al final hacemos unos impulsos de la radiofrecuencia que hacen un tensionamiento tratando de cerrar un poco la apertura que se ha hecho del anillo discal o que tiene ya el anillo discal y eso disminuye la probabilidad de reherniación ese es un aspecto bueno que tiene la radiofrecuencia que es ese tensionamiento que se puede hacer al anillo al salir ahora la cantidad de resección del disco realmente nunca se saca todo el disco y no debe sacarse yo también estoy de acuerdo es solamente el disco los fragmentos que están extruidos y los fragmentos yo lo que hago es resecar solo lo que la parte del disco que está degenerada esa es mi 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 tope máximo de resección y y de resto nada nada más perfecto tenemos al doctor Armando Alpizar de Ciudad de México doctor Alpizar bienvenido por favor hola que tal buenas tardes desde la Ciudad de México Armando Alpizar quiero felicitar a los dos ponentes por su excelente presentación y mi pregunta va en relación de que no todo está escrito en imágenes en hernia de disco mi pregunta va acerca de cuando encuentran una imagen entre los límites de la indicación que ya mencionó el doctor José Antonio Soriano que está en el límite de hacerlo abierto hacerlo endoscópico en esos casos que es lo que optan o se van por lo abierto por lo cerrado y la segunda es cuando han hecho el abordaje endoscópico en cuántas veces se ha tenido que hacer abierto o en qué porcentaje yo sé que esto depende mucho también de la curva de aprendizaje quizá cuando estamos empezando nos llega a suceder más pero ya con un expertiz como el de los dos ponentes en cuántos casos se tiene que revertir el abordaje abierto el perdón el abordaje endoscópico o un abordaje abierto bien pues de acuerdo con los resultados que yo les mostré de nuestros casos hay un 5% de pacientes que tuvimos que reintervenir en forma abierta haciendo una microdisectomía porque no fue posible hacer una resección adecuada y una liberación adecuada de la raíz entonces ese es el porcentaje que hemos tenido que reintervenir a los pacientes eso es y bueno desde luego y al principio claro con la curva de aprendizaje al principio se tienen más dificultades y más casos con con radiculitis más casos que hay que reintervenir pero en general ese es el porcentaje yo creo que para redondear un poco lo que ya Enrique dijo perfectamente bien otra vez regreso a lo que le comenté a Julio la idea de las cirugías es lograr un objetivo el objetivo es descomprimir una raíz y de preferencia no manipularla demasiado entonces cuando tú estás en un escenario donde estás en un borderline definitivamente es preferible hacerlo microcirúrgico tubular un acceso más grande que no te limite en lo más mínimo para evitar más manipulación de las estructuras neurales o sea vuelvo a repetir los resultados son parecidos con técnica convencional microcirúrgica abierta mini abierta tubular y endoscópica por eso dije mientras tengas una técnica pulcra eventualmente creo que los resultados van a ser favorables la única ventaja de la endoscopía y los accesos tubulares es que los pacientes tienen mucho menos dolor y eso para mí es muy importante en las primeras horas y días después de la cirugía y eso es muy agradable para los pacientes muchas gracias muchas gracias doctor Alpizar es vicepresidente del capítulo de volumen a la flan tenemos doctor Ricardo Santamaría doctor cuál es su consulta buenas noches doctores un gusto saludarles muy excelente presentación un gusto saludar a mi maestro el doctor Soriano hacerle una pregunta qué porcentaje se está usando él para hernias de discos extruidas centrolaterales extruidas la colocación de tilif y tornillos transpediculares porque está pasando aquí en mi país que como que hay una moda de que toda hernia discal están resecándola están poniendo tilif y cuatro tornillos esa era digo eso ejemplifica perfectamente el abuso que no debe de existir las instrumentaciones y las fijaciones están reservadas estrictamente para casos de iatrogénia de inestabilidad iatrogénica cuando tú quitas una hernia y rompes la faceta sin querer y bla 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 ahí puede haber una indicación relativa o para casos con inestabilidad muy clara con criterios de inestabilidad y con un paciente que tenga una clínica por la inestabilidad esos son los únicos casos que se deben instrumentar el resto así es realmente no contundente gracias doctor no lo hagan yo les diría niños no lo hagan por favor respecto al comentario del doctor y es algo que yo he escuchado en más de un país ¿qué opinan de esta afirmación? si hay un paciente con hernia de disc que tiene dolor en lumbar y radicular hay que fijarlo y solo es radicular solamente sacar la hernia ¿qué opina doctor Osorio? ¿qué opina doctor Soriano? paciente con dolor en lumbar y radicular necesariamente tiene que fijarse por hernia de disc sin inestabilidad no, 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 no ya lo ha dicho el doctor Soriano eso no tiene ningún sentido yo creo que precisamente eso es lo que pretende y lo que ha logrado la cirugía mínimamente invasiva evitar la necesidad de una instrumentación de una fijación porque no se causa ninguna inestabilidad con el procedimiento entonces no tiene sentido recordar que desde el punto de vista anatómico y eso es bien importante la innervación de las facetas viene de la de la propia raíz nerviosa y por lo tanto cuando una raíz nerviosa está oprimida es factible que los pacientes tengan dolor axial eso es muy común por eso yo discuto siempre cuando cuando se habla de estenosis lumbar y muchas personas creen que porque hay dolor lumbar axial ya hay que instrumentarlos cuando no hay ningún criterio de inestabilidad es un error grave de anatomía de un concepto anatómico tan básico entonces como ya dijo Enrique por favor no estén instrumentando pacientes eso no es la solución a nada perfecto estamos dejando mensajes la universidad tiene este objetivo evidentemente nos apasiona discutir detalles técnicos pero hay bases que tenemos que dejar muy muy implantadas en estas en estos espacios doctor Zeddy Simón desde Paraguay él es también parte del capítulo de Coluna de la Flanca Zeddy Buenas noches colegas excelente ponencia doctor Zoriano doctor Enrique realmente como dijo Luis muchos mensajes prácticos para nosotros y dos preguntas una para el doctor Zoriano doctor Zoriano con qué tipo de anestesia realiza la cirugía tubular y cuánto tiempo le deja internado al paciente en una disectomía y la otra pregunta para los dos en caso de reintervenciones ya de pasado meses o años qué técnica utilizan el doctor Zoriano de vuelta por endoscopía o el doctor Zoriano de vuelta por tubo o va a una cirugía microscópica direta adelante Enrique te dejo el toro primero yo de las barreras bueno el el no la pregunta que corresponde que me que me corresponde pues la segunda vuelta por si es necesario depende depende de si es por ejemplo casos que han tenido fibrosis posoperatoria y que ese es el caso por el cual consulta el paciente y puede una reintervención en ese caso por vía endoscópica me parece que tiene una 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 mejor solución que una vía abierta y que tiene menos trauma en 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 la cirugía o que ha quedado se ha creado una estenosis del foramen porque muchas veces observamos después de una disectomía uno o dos tres años después también se han formado osteofitos que han cerrado el foramen en esos casos yo prefiero hacerlo endoscópico entonces en esos dos casos me parece que esa es una mejor solución ya si lo que se ha hecho es un se ha producido es una reherniación migrada y tal prefiero una vida una una vía abierta esa es la 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 sería mi postura mi posición en esos casos yo para yo para casos de de recurrencia definitivamente lo hago tubular no tengo vuelta de hoja en ese sentido habrá una cicatriz habrá un desplazamiento de la anatomía habrá situaciones que hacen definitivamente más difícil la técnica endoscópica o por lo menos más riesgosa y eso está estudiado este lo que a lo que a lo que se refería el doctor Osorio también es que cuando tú tienes una cirugía por la línea media el abordaje ideal es ya no ir por la línea media ir por el foramen o por otra vía como ya las mostramos que te permitan no entrar a la fibrosis y todo ya sabes que el riesgo va a ser enorme de abrir la dura y generar una fístula entonces no meterse en esas cosas ¿no? y tu primer pregunta ¿cuál era Redi? ¿qué anestesia o sea anestesia local general? si es anestesia general utilizando ese sistema para medir la profundidad de la anestesia porque si quieres tener un monitoreo confiable y que eso es un concepto importante que no contemplábamos antes hay muchas personas que hacen monitoreo con el paciente prácticamente dormido y tienen un monitoreo confiable y confían tanto eso está estudiado que terminan con pacientes con problemas al final de la cirugía entonces se tiene que hacer con una técnica sumamente superficial y anestesia local y los pacientes usualmente se paran inmediatamente y habías preguntado ¿cuánto duran en el hospital? ¿se van a las horas del hospital? ¿o hacen overnight y se van? y muchas veces esa decisión depende del seguro los seguros en México muchas veces te obligan a que el paciente pase la noche en el hospital aunque no sea necesario y yo me pongo contento porque pudiera haber algunas complicaciones remorfinización o cualquier otra cosa para que quieras un paciente en la calle no hay una prisa por mandar al paciente a su casa no lo veo como una parte importante una de las si me permite una de las ventajas que tiene la cirugía endoscópica para etnias discales en los casos en que está indicada es que es bajo anestesia local controlada y ese es el mejor monitoreo neurofisiológico que existe porque usted está el paciente inmediatamente se está quejando si hay se está causando un desplazamiento mayor a la raíz y está causando un dolor radicular etcétera entonces el mejor monitoreo es ese y eso es una cosa que es muy 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 ventajosa desde ese punto de vista me gustaría generar un debate Enrique en ese punto en ese artículo que Kayle Wandrovsky hizo y en el que participó el doctor Ramírez mi amigo Jorge en relación al porcentaje de pacientes con radiculitis posoperatoria y con deterioro neurológico de esa raíz al final de la cirugía encontraron que la quinta parte de los pacientes tenían un problema de esa naturaleza y al final del artículo sugirieron en sus conclusiones el uso de monitoreo neurofisiológico en los pacientes endoscópicos entonces yo te quiero preguntar a ti ¿qué o pie? porque fueron una conclusión muy contundente que a mí me llamó mucho la atención después he visto acá y lo ha refrescado diciéndome que sí efectivamente eso concluyeron todos los endoscopistas expertos estamos hablando de antes de todos los que conocemos entonces quisiera saber cuál es tu opinión en ese sentido conozco conozco el artículo sin embargo yo creo que depende es precisamente del porque este eso es tomado en general con todos los tipos de abordajes para los diferentes tipos de hernia ya sean extraforaminales sean interlaminar si sean trasforaminales etcétera entonces yo creo que eso depende es precisamente del tipo de hernia que se está abordando porque las que mayor problema tienen en realidad son las hernias que están más adentro del foramen que toca lidiar más con la raíz para poder separar la raíz estar retirando la hernia y y y las y las foraminales entonces de todas maneras yo creo que eso hay que eso hay que hay que separarlo no es realmente no creo que sea una una digamos una conclusión para el todo tipo de abordajes endoscópicos en para las diferentes hernias perfecto es apasionante hablar de estos temas pero ya el tiempo está muy corto brevemente doctor Soriano aquí hay una pregunta dice cuántos niveles se pueden operar en una misma en una misma vez cuántas micro en realidad se pudieran hacer los que sean necesarios pero yo cada vez que veo más de una hernia de disco me pregunto si es un paciente con un fenómeno agudo con dolor extremo es muy poco probable que dos hernias de disco al mismo tiempo estén generando un problema entonces yo les aconsejo utilizar todas las herramientas diagnósticas incluida la clínica una clínica muy precisa con una semiología profunda y en caso de tener dudas hacer bloqueos diagnósticos para definir qué es lo que está doliendo y tratar sólo lo que está doliendo entonces rara vez que quede claro rara vez opero más de una hernia en pacientes con hernias multinivel porque voy nada más a lo que el paciente tiene como manifestación clínica esa sería la respuesta ahora si quisiera operar varias hernias pues puedo operar las que sean en el límite el límite es el pensamiento crítico muy definido de hacer estrictamente lo que el paciente necesita esa es la definición hacer estrictamente lo que el paciente necesita para mejorar su condición clínica no para mejorar su condición radiológica en otras palabras el viejo dogma de operamos pacientes no estudios perfecto doctor completamente de acuerdo no hay no hay porque lo único que tenemos que operar es lo que está causando la queja del paciente y la y los signos que están comprometidos la radiculopatía en fin que está puede tener tres cuatro cinco hernias puede tener muchos otros problemas pero debemos solo dirigirnos a tratar la los los el problema que está causando los síntomas y los signos que tiene el paciente breve también corto cuando se interviene una HNP es necesario instrumentarse creo que está claro ya el movimiento de cabeza no no es una cuestión necesaria brevemente cada uno lo que ha defendido yo sé que ambos tienen experiencia en todas las áreas que nos trae la tecnología que creen que va a ser el devenir tecnológico tanto en el área tubular microcirugia como en los jóvenes que viene que debemos esperar adelante Enrique te dejo te cedo el la primera entrada si lo que lo que están viniendo son nuevos métodos más sofisticados de imagen y de iluminación hay una preocupación por la radiación ahora la realidad aumentada es una realidad y yo creo que por ahí va a venir el camino futuro una cosa importantísima es algo que no es que venga es que quiero que esté en la flan es que entiendan que hablando de hernias de disco la World Federation of Neurosurgery publicó una cosa que me parece catastrófica y lamentable que es en una encuesta ciega 70% de los cirujanos reconocieron que se han equivocado de lado de nivel de segmento etcétera si a eso le agregamos la cantidad de pacientes que se operan sin que necesiten ser operados de verdad estamos ante una cosa catastrófica esos fenómenos donde cuando platicas con los colegas te dicen voy a operar un disquito voy a quitar un disquito ahorita salgo es un disquito y después los ves a punto de cárcel no es un disquito tomen las cosas en serio atrás de esto hay mucha mucha ciencia mucha anatomía muchos criterios clínicos mucha tecnología que hay que saber utilizar muchas cosas sobre todo eso pondremos las indicaciones y pondremos la pureza de cada técnica bien yo lo que veo es que pues se están desarrollando pues nuevas técnicas tanto mejores endoscopios mejores formas la navegación también en columna también va teniendo cada vez un desarrollo mejor y más asequible también y la cirugía robótica también en columna también tiene ha empezado a tener un desarrollo en los últimos años y yo creo que entre esas cosas es lo que veremos en los próximos en los próximos años en la próxima década estará ya mucho más afinado y será una una realidad olvidé perdón perdón olvidé mencionar algo entre entre la pasión por transmitir un mensaje algo que es vital y lo dije en la plática tenemos que encontrar tan rápido como sea posible la manera de evitar recurrencias de herniación porque son sumamente frecuentes y cuestan mucho dinero muchos problemas a los pacientes eso por ahí viene todo tecnologías para prevenir la recurrencia de hernias discales eso va a ser el futuro muy bien estamos sobre hora antes de los mensajes finales de cada ponente voy a ceder la palabra a dos grandes colegas el vicepresidente de la flan doctor y luego el doctor Manuel Soto doctor Vazios denos unos minutitos yo sé que está que nuestra pasión es muy grande estaríamos hablando toda la noche pero vamos con doctor Borba por favor le vamos a cobrar de la cuenta del capítulo de columna dinero por esto no estoy aprendiendo acá cómo se puede hacer para mejorar la vida yo creo que la cirugía de columna que nosotros hacemos no es tratar la causa es la consecuencia de una columna que no fue bien tratada durante toda la vida y cuanto más se trabaja en el manejo de la causa de los problemas de columna menos van a tener consecuencias que son las hernias de disco los problemas secundarios entonces es importante tener el paciente tener esta información yo fui operado de columna yo estaba en el el penúltimo un año más faltaba un año para terminar la residencia de neurocirugía tenía una edición yo fui operado y yo me quedé bien un año bien te veía bien y yo no hice lo que el doctor me mandó a hacer fisioterapia mejorar la parte muscular controlar la parte paravertebral natación fisioterapia yo no hice nada porque estaba bien no tenía dolor no tenía nada años después empecé a tener problemas porque yo no yo pensé que en la en la época estaba tratando el problema como todo solamente era la consecuencia de una columna que no era bien tratada y esto creo que es lo más importante que tenemos que pasar para los jóvenes y pasar para nosotros que tratemos el problema yo no hago mucha columna un caso por año pero es importante tener esta información que la columna tiene el paciente tiene 90% de la recuperación y nosotros podemos ayudar pero no solucionar todos los problemas que el paciente puede conseguir solucionar y eso creo que es más importante doctor Soriano siempre cuando habla yo me recuerdo una una conferencia de él en México que fue la parte clínica hizo de una dos tres cuatro hernias no es es imposible tener reventar cuatro hernias en el mismo momento como Soriano dijo el examen neurológico es fundamental y principalmente saber la historia del paciente y eso creo que es fundamental cuando se trata las patologías de columna perdón puedo hablar de una cosa que no entiendo nada gracias adelante sigamos con doctor Soto por favor estimado Manuel voy a tratar de cerrar Manuel Manuel está en un viaje espacial eso es lo que viene en el futuro también a reforzar lo que usted ya dijo doctor Soriano lo que dijo el doctor Osorio y sobre todo para los residentes independientemente de preocuparnos por el mejor endoscopio el mejor microscopio o neuromonitoreo revisemos a los clásicos revisemos los dos artículos que publicó Walter Dandy sobre hernias de disco lo que publicó Caspar es un artículo de 1977 donde él hace hincapié en cómo trabajar el ligamento amarillo sin ni siquiera resecarlo en ese año y posteriormente ya sargi entonces yo creo que son artículos que tenemos que tener ahí siempre recordarlos porque son los que nos llevan al step by step lo que usted dijo doctor Soriano la pulcritud de la técnica microquirúrgica independientemente de la cuestión tecnológica que nosotros tengamos era lo que yo quería opinar de acuerdo contigo pasemos a los mensajes finales de los ponentes y luego vamos a dar algunas publicidades para el futuro doctor Osorio por favor cuáles serían sus mensajes finales ahora pues mis mensajes sería que en primer lugar para llevar a un paciente a cirugía por hernia discal tiene que haber unos criterios clínicos muy claramente establecidos es lo principal como ya se ha mencionado varias veces en segundo lugar para escoger la técnica depende de debe ser escondida dependiendo del tipo local de hernia localización migración etcétera y que no hay una sola técnica para hacerla para abordar este problema de la hernia discal y otros problemas también de la columna que hay varias técnicas y que muchas de esas y que algunas de esas técnicas pueden inclusive utilizarse en forma combinada entonces no solo es no solo es lo mejor hacerla que endoscópica o mejor hacerla microscópica o mejor solo tubular sino tener la posibilidad de que nos entrenemos con las técnicas microscópicas las técnicas endoscópicas y desde luego las técnicas mínimamente invasivas ya tubulares endoscópicas y poder utilizar la mejor técnica para ese paciente dependiendo de su violencia ese sería mi mensaje final muchas gracias doctor doctor soliano por favor para no redundar mi mensaje sería que tienen que ponderar por mucho el conocimiento básico la clínica para no cometer errores de juicio y tratar dentro de sus capacidades humanas dar lo mejor de ustedes y aprovechar los recursos pocos o muchos que tengan en sus instituciones y que esos pocos o muchos recursos que tengan no sean una limitante para que ustedes depuren una de las técnicas que están en la literatura y puedan hacer lo mejor que puedan por los pacientes y que cuando se sientan en la incapacidad de resolver un tema de manera adecuada derívenlo a una institución a una persona que pueda hacer lo mejor que ustedes porque una hernia de disco maltratada puede terminar inclusive con la vida de un paciente y inclusive con complicaciones que dejen al paciente incapacitado de por vida entonces mucha conciencia en estas cosas eso sería mi mensaje muchísimas gracias a mí me queda agradecer a los ponentes dos estrellas de la neurocirugía latinoamericana que nos han permitido aterrizar primero en una especie de debate que nos permite madurar y segundo retomar lo básico lo básico es la clínica lo básico es lo que el paciente tiene y nosotros tenemos que procurar resolverlo ya sea con una u otra técnica ya hemos visto cuál es mejor en cada caso pero hacer lo que el paciente necesita no lo que yo sé o lo que aprendí sino lo que el paciente requiere y por eso tenemos que formarnos por eso este espacio de aprendizaje permite abrir las puertas para que cada uno emprende el camino que va a seguir dentro de la propia neurocirugía o hacer columna a base de cráneo tumores o hacer todo pero hacerlo bien así que este ciclo que nos toca empezar hoy creo que lo hemos empezado muy bien porque el capítulo de columna quiere brindar sus mejores representantes para que la flan siga creciendo y la universidad flan termine de consolidar lo que ha empezado con mucho éxito y decía que voy a hacer una publicidad en primer lugar invitar a todos nuevamente a participar del clan en Miami se están haciendo todos los esfuerzos para que este sea un evento trascendental inolvidable lleno de experiencias tanto educativas científicas pero también de confraternización de tal manera que siguen todavía las inscripciones abiertas con descuentos especiales ya estamos compartiendo descuentos también en las líneas aéreas ya están haciendo algunas gestiones para colaborar en el tema de las visas y según la publicidad si el doctor me permite el siguiente miércoles seguimos ya el segundo módulo del capítulo y columna y vamos a hablar de otro tema apasionante esta vez la hernia del disco cervical también contraponiendo algunas observaciones y puntos de vista pero reitero para que todos podamos aprender muchísimas gracias un honor estar con ustedes doctor Barrios gracias por toda la colaboración doctor Amador y por supuesto a toda la directiva de la FLAN y a los asistentes Buenas noches Buenas noches a todos Enrique muchas gracias a todos buenas noches ahora hay que preparar claro no ha estado bastante interesante bueno el caso muy guay muy guay de hecho tiene que hacerse hasta el otro miércoles así es bueno pero usted no diga nada claro no no por eso el cirujano el cirujano está cargo está cargo el paciente no es el que responde y demás yo estoy ahí de nada de colaborador de lo llamo un minuto un minuto lo llamo le llamo le llamo